¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, pues vamos otra vez a jugar. ¿Por qué no? Vamos a jugar de nuez. En esta ocasión les traigo el juego Lop Lop DX. Este juego yo lo intenté jugar directamente desde la laptop, pero la neta no me acomodé para nada. Para nada me acomodé. Así que pues tuve que vincular mi control de Xbox a la laptop para que pueda jugar a gusto. Y bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Ya jugué como que el intro. Bueno, el intro tengo que ir destruyendo algunas criaturas malas, por así decirlo, a los enemigos. Y después me tengo que matar a mí mismo. Aquí en el diamante rojo, esa fue como que la práctica. Entonces pues ahora nos toca el amarillo. Vamos a ver qué tal. O sea, como les digo, prácticamente tengo que matar, digamos, a los malos primero. Y ya después pues yo me tengo que matar. ¿Vieron? O sea, ya me maté y ya pasé al siguiente nivel. Pero igual conforme hay barreras, como que cambia la dimensión. Cambia el sentido, por así decirlo. Así que pues me tengo que ir matando así para poder pasar cada nivel. Y pues es todo eso lo que... Y yo tengo que encontrar la forma pues de matarme, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo que ver... Tengo que apuntarme, no me doy. No me doy, no me doy, no me doy. No me doy, no me doy. Ahí está. Así que pues tengo que encontrar la manera de pues matarme. Y estas cosas malas que me persiguen pues las tengo que ir matando para que me den como que puntos. Y en la parte donde estaba mi cámara, ahí tengo tres corazoncitos que son mis vidas. Tengo tres vidas. Como ven, las voy a ir matando y pues me están dando algo que todavía la neta no sé qué es lo que son. No sé qué cosa. Ok, aquí tengo que tener cuidado. Ahora lo tengo que ir... Ah, ok. Disparo un rayo láser. Un niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser. Y tengo que ir matándolo. Fum, fum. Y ya. Aquí, car, I'll have a plant. Ok. Estos triángulos lo que hacen es como que recargan para la dirección. Van... Como ven, el I va cargando y cuando está totalmente negro, Fum, se dispara contra mí. Cada una de esas criaturas... Ay, ya, por ejemplo, ya perdí una vida. Cada criatura tiene como que su habilidad. Su habilidad. Pero sí, como que está un poco confuso, más que nada a la hora de estar disparando, ¿no? Ok, tengo que encontrar la manera de poder recolectar ese dinero. Casi me mata esta cochinada. Venga, 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 venga. Uy. Pero como ven, o sea, voy cambiando. Si me voy para la izquierda, aparezco a la derecha. Si bajo para... Ay. Ya morí. Y cada vez que muero, tengo que iniciar desde el inicio. Ah, ah, vale. O sea, que es algo complicadete. Y algo que tengo que decir es de que aquí abajo me aparecen cuántos niveles por capítulo son. Por ejemplo, ahí son 20 y apenas llevo 13. We'll need to head to the core of this place. Tengo que estar investigando. Ok. Ay, 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 ay. Es un poco complicado esto. Pero pues ahí los voy matando. Creo que aquí estuvo fácil este. Ok, y ahora se va moviendo. Ok, look ahead to the core we go. Post and comment. Ya cuando llego al último nivel es cuando viene pues el jefe final. Uh-huh. Así que está sencillito. Comment the core contra el... La rata café. Bueno, rata cocinera que así se decía. Ok, tengo mis tres niveles. Pero ¿cómo lo voy matando a este perro? A este perro canijo. Ok, no veo cómo... ¿Cómo matarlo? A ver... Si me disparo... Ah, ok. Ya vi cómo... Tengo que disparar de donde salen los... Rush a lasars. Ok, ok. Sigue disparando. Sigue disparando. Oh, venga. Eso. demonios, me pego, me dio venga, ya nada más me falta, me falta uno venga, y ahora como lo puedo derrotar ay, canijo, hijo de la sobrevive, sobrevive, si podes, si podes, venga, venga, ahí está, ok, va, ya, ya, ya me entiendo, ¿no? ya y pues ahora me matan bueno, y así es como va a ser el primer capítulo después del tutorial claro chicos, perdón por la interrupción pero tengo que dar un aviso importante a la hora de estar editando el video vi que duraba más de 15 minutos, y lo que voy a hacer es de que el video que había hecho lo voy a partir en dos fragmentos uno que se publicará pues el día de hoy que se está publicando, y el otro es para dentro del otro sábado bueno, entonces pues hasta aquí el video de hoy, ya saben si les gustó denle like si quieren que siga jugando a este juego igual denle like, comentenlo no se olviden de suscribirse que es totalmente gratis gratis, gratis, gratis y no se olviden de compartirlo con sus amigos con su familia con todo el mundo y yo ya no alargo más el video así que nos vemos hasta un próximo video chao, chao chao, 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 chao